Música En relación al mantenimiento correctivo, que no solamente es pintura, sino electricidad, plomería y jardinería, se está llevando a cabo en el Centro Educativo Luis Teodosio Molina, que inició el pasado viernes, es un centro muy grande, y no tuvieron tiempo suficiente para terminarlo en los tres días. Yo, la dirección, como es normal, si están pintando, no van a tener los estudiantes ahí adentro junto con los pintores, por razones múltiples. Primero que el olor de la pintura es un olor muy penetrante y que podría hacerle daño a nuestros estudiantes, y por eso se suspendió las clases hoy, ayer y hoy. Ya mañana, según nos ha informado el ingeniero, estarían entregando el centro. Según las informaciones que manejan los estudiantes, una pausa de unos cinco días. Cinco días, no, son muchos. He estado en comunicación con el director y con el ingeniero, para que nos aceleren esos trabajos en la medida de lo posible, para que nuestros estudiantes no pierdan clases, aunque también es una necesidad el remozamiento del centro. ¡Gracias! ¡Gracias!